Muy buenos días, el día de hoy me dirijo hacia la frontera con Estados Unidos y Ciudad Juárez, Chihuahua. Me encuentro aquí desde la secundaria técnica 56 y vean nomás, en el estado que se encuentran las calles. Y no vayan a ponerme o a decirme que me ponga a barrer la calle enfrente, porque aquí no vivo yo. Imagínense si me pongo a barrer cada y una de las calles que se encuentran aquí en Ciudad Juárez, pues nunca acabo, ¿verdad? Eh, dale una barriguita a la calle porque salen con sus comentarios. Dale una barriguita a la calle, pues como si yo viviera aquí. Yo aquí no vivo, oiga, yo ando pasando y ando grabando para los que ponen que me ponga a barrer las calles. Bueno, me encuentro sobre la, exactamente sobre la secundaria 56. Ahí se encuentra ese lado la secundaria 56. Algunas calles, pues sí, han cambiado, otras calles siguen igual y otras calles, pues como siempre, va con los baches. Bueno, vamos a lo que te trunje, te hincha. Ahí los guachorita, pues. Miren mi gente, ya llegamos en el video anterior, les grabé hasta aquí, no sé si se acuerden. Aquí estaba en el Monumento al Cigarro. Ahorita les voy a empezar el video desde aquí, desde el Monumento al Cigarro. Y vamos a recorrer esta parte de acá de... Como si fuéramos hacia el Retiro, acá hacia el Rancho Anapra, pues. Vamos a recorrer esta parte y ahí les voy a mostrar. Quiero comentarles, pues ya muchos saben, va, ya les había contado yo que está este que es el Río Bravo. El Río Bravo viene desde muy lejos. Y de aquel lado donde está la malla, ahí donde se encuentra la malla esa... ¿Yule? La malla esa de púas. Ahí se encuentra el Río Franklin. ¿El Franklin? Sí, el Río Franklin, no, es el Canal Franklin. Ese canal lleva mucha agua. Bueno, prácticamente te llega que una persona de un metro sesenta, un metro sesenta y dos le llegaría el agua en la panza antes de llegar a las tetillas, pues. Pero el rollo ahí es que lleva mucha corriente, demasiada corriente, ¿me entiendes? Entonces, al tú meterte y dices, nada, pues no hay pedo, no me tapa, pero te va a llevar, te va a jalar la corriente. Así que, este, mucho cuidado ahí con los que vayan a... O tengan la intención de cruzar, pues. Porque está cabrón. No les recomiendo que van a llevar a algún niño. Es más, ni siquiera les recomiendo que hagan eso. Aquí en Juárez también hay oportunidades. Aunque sea de perdida para salir adelante uno mismo, para tener una buena vida. ¿En qué digo una buena vida? Pues tener que comer, tener una casita, pagar una renta. Sí se puede aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? La manera más formal, pues, es sacar papeles, ¿verdad? Si todo fuera fácil, pues todos estuviéramos ahí. Pero no, nada es fácil. Yo les recomiendo que nada vale la pena. Estando de por medio tu vida. No vale la pena. No vale la pena. Hay muchos casos de niños que pierden la vida, que se ahogan. No vale la pena, gente. Ah, pero si ustedes ya están en ese rollo y no se les quita la cabeza. Órale pues, aviéntese al ruedo siempre y cuando tenga cuidado y que no exponga su vida. Si usted ve que está cabrón, que no la va a armar, mejor váyase. Cuando uno va y lo hace las cosas con dudas, es mejor no hacerlo. Porque está canijo. Como les comento. Vengo por las orillas acá del río Bravo. Vamos hacia el lado del Retiro. Ahí les voy a grabar un poquito. Soy originario de Ciudad Juárez. Para los que no me conocen, me presento. Soy Xuxin Salas. Soy de aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tengo toda mi vida viviendo en Ciudad Juárez. Obviamente, ahí me hacen preguntas. Que si yo soy pollero. Que si yo conozco gente que cruce para allá. No, yo no me dedico a cruzar gente ni a hacer nada de eso. Únicamente hago videos para mi canal de YouTube. Para los que tenían la duda. Yo únicamente les informo. Les comento, les documento. ¿Verdad? Obviamente que si conozco, pues vivo aquí en Ciudad Juárez. Tengo este... 29 años viviendo aquí en Ciudad Juárez. Desde que nací. Que es exactamente la edad que tengo. Me dedico y hago esta clase de videos. Me he topado mucha gente. He conocido mucha gente. Hay gente que me escribe a mi correo electrónico. Contándome cosas. Por aquí era un punto importante donde pasaban. Ahorita ya no sé. No tengo idea. Pero por aquí pasaban... Los migrantes o inmigrantes. ¿Por qué era muy fácil pasar por aquí? Pues porque de aquel lado están las casas. De aquel lado pues ya querrías y te desaparecías entre los edificios de allá. Por eso por aquí era muy... Muy este... Un lugar muy importante para el cruce. ¿Verdad? Porque pues te pasabas y... De aquel lado te desaparecías en las casas. Entre los edificios. Como les comento. No está fácil. Igual yo les digo lo que les digo porque... Gente me comentó del río Franklin. El río Franklin que es el que lleva agua. Está cabrón ahí para pasar. Tengan mucho cuidado. Soy de Ciudad Juárez. Y obviamente sé. Conozco muchas cosas. Conozco muchas historias. Muchas cosas de aquí de la frontera. Es obvio o sería un tonto no saber o no conocerlas. Siendo que soy de aquí. ¿Entienden? No sé si se alcanza a ver. Bachen. Son dos, cuatro, son cinco helicópteros. Seis. Seis helicópteros del ejército allá de Estados Unidos. De la Unión Americana. Vamos a parar aquí un poquito a ver si se miran más. Esos deben de ser uno, dos, tres, cuatro, cinco Black Hawks. Y ese de atrás es un... Un Apache. Apache creo que se llaman. Ahí déjenme en sus comentarios. Pero ahí van. Miren. El poderosísimo ejército estadounidense. No está fácil. No está fácil la jugada. Como les comento. Hasta donde está el Monumento al Cigarro. Únicamente hasta ahí se encuentra presencia del ejército del lado americano. Únicamente hasta donde está el Monumento al Cigarro. Miren, allá está. Hasta ahí. Aquí sí hay un alambrado de púas. Pero ya se va a terminar. Hasta ahí llega el alambrado de púas. Como si fueran rumbo al retiro. Ahí ya no hay alambrado de púas. Hasta ahí llega el alambrado de púas. Pero aquí de este lado pues ya no se encuentra personal del ejército de allá de los Estados Unidos. Estados Unidos mexicanos. No, Estados Unidos de América. Pues hay mucha gente que sabe de historia y que estudió historia y que fue a la escuela y que son profesores. Y me dicen, ¿cómo le vas a decir así? O sea, quieren corregir a uno. Pero pues bien que entienden lo que uno dice. Lo digo para los profesores. Para los maestros. Para los maestros. Hay maestros. No saben lo que es sarcasmo. Bueno, para las personas que nomás se meten al canal a criticar. Dios me las bendiga a todas. Muchas gracias. Porque de alguna forma u otra. Pues están aquí apoyando con sus vistas. Sí, como les comento. Cínicamente hasta el monumento al cigarro. Hasta ahí llega presencia del ejército del lado americano. Aquí como les comento. Sí hay alambrado de púas. Pero hasta ahí termina. Y ya lo demás pues está creíble. Está limpio. Sí, la otra vez andábamos ahí por las 13 compuertas. Pues andamos yendo ahí de ratillos a llevar a los niños ahí al agua. En las 13 compuertas. Y me tocó guachar. Guachan, aquí sí entra agua de la alcantarillada de Ciudad Juárez. Aquí sí entra agua de la alcantarillada de Ciudad Juárez. De las colonias de acá. De este lado. Allá en las 13 compuertas no es agua del alcantarillado. No es agua. Porque es agua que viene ya directamente de allá del lado americano. Aquí ya de este lado sí hay agua cochina. Porque pues ya se filtra el agua del alcantarillado de aquí de Ciudad Juárez. En las 13 compuertas no. No me van a dejar mentir muchas personas que viven allá. Ahí sí. Si alguien pone en sus comentarios que es agua de cochina. Es mentira. Es agua viene virgen, viene limpia allá de Estados Unidos. Obviamente se hace chocolatosa por la arena que está aquí. Por la arena que está acá. Pero de este lado. Donde están las casas. Donde se filtra el drenaje. Pues aquí sí viene ya contaminada con drenaje pluvial. Vean qué bonito. A escasos pasos del sueño americano. El sueño para algunos. Y algunos se quedan en eso. En solo un sueño. ¿No creen? Ahí está, miren. Ah, mira. Dice, mira. El UTEP. ¿O cómo se dice? ¿El UTEP? O UTEP. UTEP. ¿Sounds Husky? ¿Oy? Eh. ¿También se alocan? ¿Cómo que no? Quiero mandar saludos hasta Colombia. Mis dedos llegan hasta Colombia. La neta, qué dicha. Qué orgullo. Qué honor para mí. Que lleguen hasta Colombia. El Salvador. Honduras. Ahí me pone gente. Reportándonos desde Honduras. Desde El Salvador. Y la neta, qué fregón se siente. Que mis videos lleguen a tantos lugares. La neta, qué orgullo. Muchas gracias por todo el apoyo. La neta, muchas gracias. Me siento bien bendecido con ustedes. Por todo el apoyo que he tenido de ustedes. Muchas gracias. Vayan a suscribirse al canal. No olviden dejar su like. Activen la campanita de notificaciones. Para que cada vez que yo suba un video. Pues se los notifique. Y compartan. Compartan los videos con sus familiares y amigos. Yo me estoy reportando desde aquí. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Casi por acá por el retiro. Acá casi llegando a las 13 compuertas. En Rancho Anapra, ¿verdad? Miren nomás, qué belleza, señores. Oigan, digo. Hasta los cerros se ven bonitos de aquel lado. Ahí nomás. Ahí nomás, Cheyenne. ¿Cómo la ven? Oigan, les quería comentar que. Como les está diciendo que cada rato vamos a ir a las 13 compuertas. Se van a los niños ahí al río. Me tocó ver. Pero no, grave. Me tocó ver que se estaban cruzando tres chavalillos. Chavalillos como, ¿qué les voy a decir? De unos 13, 14 años. Tres. Exactamente iban tres. Como de 13 a 14 años. Entonces se brincaron. No sé si recuerdan un video. No lo han recordado. Un video donde sale un pedazo abierto. Está la malla abierta. Está todo abierto. Hay como una puerta corrediza. Está abierta. Pues ya no estaba abierta. Estaba cerrada. Entonces veo que se brincan justamente por ahí. Y está un chingo de cámaras. Demasiadas cámaras había. Se cruzan. La neta, la neta. Duraron los morros. Duraron, ¿qué será? Unos 10 minutos. Duraron para cruzarse. Porque pues en lo que cruzaron las púas. Se cruzaron por arriba. Se brincaron. Se cruzaron hasta por las compuertas. Estaban esperando a los otros chavillos. Eran tres. Pero entre los tres no se dejaban ni uno morir. Uno estaba esperando al otro. Entonces se estaban cruzando. Se cruzan. Y ya cuando estaban del otro lado. Pues salen corriendo hacia el monte, ¿no? Salen corriendo hacia el monte. 10 minutos más o menos pasaron, ¿eh? En lo que cruzaron. Y nadie se dio cuenta. Y estaban todas las cámaras. Entonces, ya cuando ya estaban cruzados. Pasaron cinco minutos cuando se dejaron venir las migras. Cinco minutos se dejaron venir todas las migras. Andaban a madre como locos buscándolos. A lo mejor no los encontraron porque se miraba que andaban desesperados. Ojalá y que hayan cruzado los chavos, ¿va? Cuando llevan la actitud y cuando llevan las ganas. Y a lo mejor saben cómo está el rollo. Pues ya saben qué rollo va. Ya saben a lo que va. No la piensan. Pero cuando va uno pensativo, va pensándola mucho, va muy acá. Pues ni para qué. Porque todo sale mal. ¿No creen? Neta. Y me hubiera gustado haber grabado. Pero no tuve la oportunidad de grabar. Y tuve chance de grabar porque duraron, como les digo, duraron un ratillo ahí los canijos. Y pues yo creo que ahorita ya están allá. En su destino. Bueno, pues qué chingón, qué bueno. Que Dios los bendiga a todas esas personas. Porque pues sé qué pasan. Vienen recorriendo un largo camino. Vienen desde su país, desde Honduras, desde Colombia hasta acá. Simplemente para cruzar este muro. Para estar de aquel lado. Y pues yo de todo corazón se los deseo el bien a todos. A todos les deseo el bien. Que Dios me los bendiga a todos. Todos somos humanos. Somos seres vivos. Sentimos. Pensamos. Nos duele. Cuando pasa algo. Y pues todos tenemos derecho a hacer lo que queramos. Con nuestra vida. Con nuestro futuro. Seguimos pues grabando y seguimos mostrándoles avanzando. Un saludote para todos. Gente, exactamente aquí. Ya se están cruzando unas personas. Es lo que les digo. No hagan esas cosas. Bueno, ustedes saben va. Pero. Se exponen a los niños. Ya ni las chingan. La neta. Guaxi. No sé si se alcanza a ver ahí. Una señora, una muchacha y una niña. Ahí está, miren. Esto es lo que se encuentra uno día con día acá en el lado entre la frontera y Estados Unidos. Ojalá, y Dios quiere, lleguen a su destino. Dios las bendiga. Pero pues no se me hace a mí este. Pues no se me hace viable que expongan así a los niños, ¿verdad? O ustedes como ven, como la ven ustedes. Ahí están, miren. De ahí para allá no sé qué más vayan a hacer. Porque pues está la malla. No sé qué táctica tengan. Entregarse a las migras. Solamente ellos sabrán. Miren, las ahí van ya subiendo. Pues Dios que las bendiga, la neta. Protege a la señora, a la muchacha y a la niña. Y ojalá y que pues encuentre pasos a donde van. Este lado acá está la migra que hay allá escondida. Ahí se ve, miren. Las muchachas allá van de aquel lado. No sé si se alcancen a ver. Dios que las bendiga, la neta. Pero ahí van las morras. Nombre sea de mi Padre Dios. Ojalá y que lleguen con bien a su destino. Nosotros vamos a seguir así al nuestro. Vayan a suscribirse al canal. No olviden dejar su like. Ya saben que se hace lo que se puede y no lo que uno quiere. Ahí estamos. Vamos a seguir dándole. Migra, ahí ya prendió las torretas. Miren, ya las ubicó. No está fácil. No está fácil la chingadera. Si estuviera fácil, cualquier persona, cualquier gente lo haría. No está fácil. Se mira fácil, pero no está pelada del rollo. Éxito. Y ojalá que su cometido se logre. Lo que sea que vaya, no van a ser. Miren mi gente, allá van, miren. Allá van las muchachas. La señora, era una señora como de unos 50 años. Una muchacha como de unos 20 y tantos. Y una niña como de unos 8 años. Ahí va la migra en un ladito de ellas. Yo las vi cuando venían caminando por aquí. Pero cuando yo las vi, la neta, ni siquiera te imaginas que vinieran ellas a cruzarse. Porque se miran que andan bien vestidas. ¿Quién saben para qué se prestan este tipo de situaciones? Les voy a decir por qué. O para qué. Este tipo de situaciones se llaman distracciones. Así se les conoce. Mucha gente la usa. Son tácticas. Son tácticas de la gente que anda chambeando aquí. Meten unas gentes por un lado. Les pagan una feriecita. Únicamente para distraer a la migra. ¿Entienden? Hay que usar el coco también, va. A lo mejor ellos se metieron porque alguien les pagó una feria para hacer la distracción. O quién sabe. A lo mejor si se querían ir. Ahí va la migración ya para allá. Ahí va. 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 Ahí va.